Muevete, te soy un canto sabroso, gózalo, te yo también lo gozo. ¡Qué sabor! Muevete, te soy un canto sabroso, gózalo, te yo también lo gozo. Muevete, te soy un canto sabroso, gózalo, te yo también lo gozo. Gózalo, te yo también lo gozo y sé que te va a gustar. Este ritmo rico y bueno que por el mundo bailar.